Hola que tal amigos, yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe con un tip informativo que tiene que ver con la construcción del metro de Bogotá y el concepto del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenidos. Yo confío que el alcalde Peñalosa esté muy bien asesorado para tomar la decisión de que se le va a dar. Hace unos días el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en el canal Capital, fue invitado, duró casi más de una hora en entrevista, porque realmente ahí no hubo entrevista. Ahí lo que vino fue a resolver un cuestionario que tenía el señor periodista Yetzir Lanchero, con la colaboración del otro periodista Mauricio Arroyave. Y digo que ahí no hay entrevista porque el periodista debe preguntar y contrapreguntar, ahí no hubo contrapreguntas, o sea, palabras sagradas lo que se dice, el personaje dice eso y ya eso es palabras sagradas, y no sé lo que él dijo, así es. Obviamente que él vino con un propósito, defender el metro de Bogotá, porque esta vez el metro sí es bueno, por eso en la administración pasada, que siempre le han vendido al país, de que Gustavo Petro tenía una alianza política con Juan Manuel Santo, porque no lo destituyó, no señor, Juan Manuel Santo no destituyó a Petro, porque la corte interamericana de derechos humanos le protegió sus derechos, y no le quedaba otra alternativa, a no ser que hubiera hecho lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, y tendría que haber sido expulsada a Colombia de la corte, si no el señor Santo no lo hace, ese fue el único. Ahora no que porque Petro invitó a su gente a votar por Santo en la segunda vuelta, claro, habían dos candidatos, el uno quería continuar la guerra de 50 años con AFAR, y el otro por lo menos garantizaba que le daba una salida al conflicto entre las FARC por la vía de diálogo, cuál era mejor, seguir otros 50 años más de muertos, ese no más fue el acuerdo político, pero ese no es el caso, es el caso del metro de Bogotá, el señor Juan Manuel Santos, que a pesar de que dicen que era petrista, que tiene una alianza política con Petro, ¿acaso no le negó los recursos? ¿no salió con un cheque chimbo? ¿acaso en eso no coincidió con los concejales del Centro Democrático, que en el consejo le negaron todos los presupuestos, todos los proyectos se los negaron a Gustavo Petro? Entonces, ¿dónde está la enemistad de Santos, la diferencia política de Santos con el señor Uribe? Si ellos coinciden en todo, en los actos corruptos también coinciden, no coinciden en la venta de Isajén, no coinciden en el robo de Reficar, no coinciden políticamente en el tema de Odebrecht, y ahora no coinciden en el tema del metro, ahora sí, como el alcalde Peñalosa es el mismo alcalde del señor Álvaro Uribe Vélez, y es el mismo alcalde del señor Peñalosa, perdón, del señor Juan Manuel Santos, y es el mismo alcalde del candidato Germán Vargas Lleras, al cual el señor Álvaro Uribe Vélez dice de que no respalda, pero que al final, como van haciendo sus cosas, sus triqueñuelas, poco a poco la gente no se da cuenta cuando termina diciendo, dando razones, porque hay que, diciéndole a sus áblicos, porque ahora sí tienen que respaldar al señor Germán Vargas. Entonces, ahora sí hubo plata, 15 billones le aprobó el CONFIS para el metro de Bogotá, el señor Peñalosa, de 15.1 billón de pesos, y eso fue lo que aprobó para el metro de Bogotá. El Consejo de Bogotá, 6.08 billones de pesos, o sea que hay 21 billones de pesos de vigencia futura para el metro de Bogotá, hay un poco de plata, ahí sí coinciden, en años cuando se descubran todos esos torcidos, no, que son perseguidos políticos, y como dice una canción por ahí, si les echan el guante, piden casa por cárcel, y si de caso los condenan, piden rebaja de pena, porque así es la clase política en este país. Pero ese concepto de defensa del señor Álvaro Uribe Vélez, que lo trajeron fue a eso, porque, como quien dice, llevemos a Álvaro Uribe Vélez para que la gente le calce y le creen, porque ahora, o sea, ya no es el candidato que diga Uribe, sino el metro que diga Uribe, y Uribe hace una defensa del metro porque eso es, que yo realmente no le encuentro cómodo, decir, que no, que ahora el cemento se hace más bonito, que ahora las vigas son más bonitas, que comparar con, o sea, esa justificación, no es una justificación técnica, ni tiene ningún concepto profesional de las vigas y del entorno para justificar el metro elevado, pero lo que me pareció más curioso es que, que menos mal apareció el señor Enrique Peñalosa y salvó a la ciudad, no dijo que salvó a la ciudad, pero es lo que quiere decir, se dio cuenta, es que, es que Enrique Peñalosa sí se dio cuenta que ser pillo paga, que ser pillo paga, el juez Pilo y se dio cuenta que con las granizadas, las inundaciones que está sufriendo Bogotá, es imposible hacer un metro subterráneo, ahora hay que hacer elevado, me imagino ahora las facultades de ingeniería civil, de arquitectura, van a cambiar muchas cosas porque los edificios ahora en adelante en Bogotá comenzarán, primero sobre unas vigas que tienen que hacer, la primer piso que hará, lo comenzarán a hacer ya desde los 10, 15 metros en adelante, sobre 4, 8, 10 columnas, porque ahora no se puede utilizar el suelo de Bogotá, esa para mi concepto sinceramente, ha sido la defensa, o sea, de donde está el concepto científico de eso, que dicen la gente que tiene que ver con edafología, la gente que tiene que ver con, como digamos, con topografía, los ingenieros civiles, bueno yo no soy nada de esas cosas, pero realmente yo lo que digo, la gente tiene derecho a ser santista, a ser petrista, a ser uribista, a ser todo lo que se termine en isto, lo que no tiene derecho es que por odio y por diferencias políticas, digan que lo malo es bueno y lo bueno es malo, sinceramente lo que en el mundo se está imponiendo son los metros subterráneos, no son los metros elevados, y decir que haber echado a la basura los millones de pesos del metro subterráneo por una cuestión caprichosa, porque no gustamos de Gustavo Petro, porque no aceptamos que Gustavo Petro haya dejado avanzado esos estudios, tirémonos la ciudad, escuchemos lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Canal Capital. Yo confío que el alcalde Peñalosa esté muy bien asesorado para tomar la decisión de que es elevado, ahora cuando se hicieron las primeras autopistas elevadas en el mundo, los sistemas de transporte masivo elevados eran feos, pero hoy hay un sistema de concretos, de altura, de distancia entre columnas, de longitud de vigas, etcétera, que puede lograr que esos sistemas sean muy bonitos y que no afecten el entorno. El otro tema es que lo que sí es un hecho notorio, estas semanas que hemos visto esas granizadas en la ciudad, las inundaciones, lo ponen a pensar ahora uno y dice, siquiera el alcalde Peñalosa cambió la orientación y el metro será elevado. O sea, usted respalda esa decisión. Sí, yo no soy el científico para decir que es la correcta, pero la respaldo porque confío en cómo ha estado asesorado el alcalde Peñalosa y por una cosa de sentido común, los suelos de la ciudad son húmedos, la ciudad ha tenido problemas de subsuelos, vemos los problemas que pasan con esas granizadas y mis compañeros, los concejales del Centro Democrático, que son ejemplo de cumplimiento, votaron, apoyaron esas vigencias futuras del alcalde Peñalosa por 6 billones para poder avanzar en el metro que lleva 7 años perdidos del gobierno Santos. Como siempre les digo, saquen sus propias conclusiones, opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, compartir, eso es apoyar la comunicación alternativa. Traer al programa, a Canal Capital, durante más de una hora casi, al señor Álvaro Uribe Vélez, a convencer a los bogotanos, como quien dice, a él sí le creen, él es el dueño de la verdad revelada, él es el dueño de la verdad revelada. Y así Lanchero, no hizo periodismo, yo no dudo que él es un periodista, obviamente que es un periodista, lo mismo Mauricio Arroyave, pero eso parecía también la entrevista que le hizo Juan Roberto Vargas a Germán Vargas Lleras. ¿Y los colombianos no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué tenemos que aceptar ese metro elevado? ¿Cuándo el señor Álvaro Uribe Vélez había venido a Bogotá, al Canal Capital? ¿Cuándo? Ahora porque les conviene. Y todavía hay mucha gente que cree que él y Santos son enemigos. Mire que están coincidiendo, ellos coinciden en el Consejo de Bogotá, desaprueban y aprueban las mismas facultades. En el Consejo de Bogotá hacen eso. El señor Santos, ahora sí le aprueba los recursos del Metro de Bogotá, porque está Enrique Peñalos en la alcaldía, que es el súbdito político del señor Germán Vargas Lleras. Señor Germán Vargas Lleras, que salió de la vicepresidencia desmarcándose de la mala fama de los acuerdos de paz, para hacer creer que él ya no es de Santos, pero ya dejó su trabajo hecho políticamente en sus siete años de mermelada de ahí. El señor Álvaro Uribe hace creer que él no quiere a Santos, pero sí coinciden con el señor Enrique Peñalosa, que es el súbdito político de Germán Vargas Lleras, y le pone a sus concejales a que le aprueben las vigencias futuras de seis billones de pesos para el Metro de Bogotá, que eso es lo que le va a dar, o piensan que es lo que le va a dar los votos significativos para no revocar a Peñalosa y para elegir a la presidencia Germán Vargas Lleras, que dice Álvaro Uribe, le dice a sus áulicos que él no está con Germán Vargas Lleras. Él tiene cinco candidatos, pero esos cinco candidatos no arrancan, no soplan, no tienen futuro. Entonces, con el tiempo comienzan disimuladamente, así como la gente no se ha dado cuenta que ellos están trabajando en llave, cuando se den cuenta es que están los dos respaldando a Germán Vargas Lleras con el cuento de que el castrochavismo se va a tomar a Colombia, que el castrochavismo, mire, se los dijimos que Timochenko va a ser presidente, Timochenko no va a ser presidente de Colombia, eso lo decide el pueblo y el pueblo colombiano en la mayoría lo odia, entonces dejen de estar asustando con eso, no se entretengan con eso, con ese cuento se van a hacer elegir, la FARC siempre ha elegido los gobiernos corruptos de este país, gracias a la FARC, Álvaro Uribe Vélez se mantuvo en el poder, porque entre más masacre haga la FARC, más la gente quería Álvaro Uribe Vélez, ahora, entre más asustan a la gente con Timochenko, entonces para que Timochenko no sea presidente es algo que es imposible, no es imposible, pero no es fácil en estos tiempos y yo creo que a él no le alcanza el tiempo para hacerlo, entonces en vez de eso vamos a votar por Germán Vargas Lleras, y con eso le están volviendo a meter los dedos a la boca a los colombianos, a esos colombianos que no piensan, que no investigan, que no analizan, que le están entregando el país a las FARC, yo le decía al doctor Iván Cancino, un ilustre abogado, que esa pregunta, que eso lo diga una persona del común, por allá una persona sin estudio, está bien, pero un abogado de ese talante que diga que el país hoy amaneció con el estado de conmoción y le van a entregar el ya determinado donde entregar el país a las FARC, ¿qué es eso doctor Cancino? Yo veo que la presidencia sigue en manos de los mismos corruptos, las gobernaciones siguen en manos de los mismos corruptos, las alcaldías, los consejos siguen en manos de los mismos corruptos, las cortes de justicia suprema, constitucional, siguen en manos de los mismos corruptos y defendidos por los mismos abogados corruptos, entonces, ¿cuál es el país que le entregaron a las FARC? ¿Acaso esa gente que está saliendo presa a la fuerza porque ya les toca, son de las FARC? Por eso que están saliendo por corruptos y todavía la gente no se da cuenta de eso, eso era lo que quería decirles en el día de hoy, de dónde sacan que ahora y que porque se inunda el suelo de Bogotá y que hay que hacer el metro elevado, mire, esa es la defensa sinceramente con menos fundamento que he visto yo, no sé si reírme o llorar o coger rabia, no olviden, yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.